El Monumento a la Revolución de la Ciudad de México presentará las exposiciones Bajo la Mira y La Revolución en el Cine. Ambas muestras se inscriben en el marco del 106 aniversario de la Revolución Mexicana y forman parte del proyecto Revolución Arte. Hoy nos lleva a inaugurar espacios nuevos, que son galerías al interior del alma de acero del monumento. Esta arma de acero es una creación de 1900, se construyó entre 1905 y 1912. Entonces, esto existe dentro, atrás de la cantera, dentro del monumento de la Revolución. Bajo la mira, exhibe alrededor de mil rifles y balas hechas de vidrio, bajo una clara manifestación de contradicción entre el significado intrínseco del objeto y la fragilidad del material. Con ello, se busca dejar la negación explícita y abierta a la violencia. La intención de hacerlos en vidrio era justamente desmaterializarlos, tratar de congelarlos, dejarlos en su elemento más puro, en su silueta únicamente, quitándoles, por ejemplo, el gatillo, quitándoles ciertas partes, purificando la forma para que fuera nada más como el alma de este objeto, que fue obviamente una herramienta de cambio, una herramienta de formar historia. La revolución en el cine rinde homenaje a la primera revolución filmada en el mundo, la mexicana. El visitante aprecia cintas originales que datan de 1896, cuando llegó el cinematógrafo a México, y hasta 1914, cuando Villa y Zapata hicieron su entrada triunfal en la Ciudad de México. Los materiales que se filmaron en México fueron muchos y bastos, algunos se perdieron, y otros, la Filmoteca justamente ha logrado conservarlos y restaurarlos y preservarlos, y es con este material que nosotros hicimos nuestras propias ediciones, y con las cuales hay alrededor de 20 distintas piezas. Bajo la mira y la revolución en el cine, podrán ser visitadas a partir del 25 de noviembre. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.